Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta, la poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cán. El breve amor, Julio Cortázar. Con qué terza dulzura me levanta del lecho en que soñaba profundas plantaciones perfumadas. Me pasea los dedos por la piel y me dibuja en el espacio, en vil, hasta que el beso se posa curvo y recurrente para que a fuego lento empiece la danza cadenciosa de la hoguera, tejiéndose en ráfagas, en hélices, y ni venir de un huracán de humo. ¿Por qué después? Lo que queda de mí es sólo un anegarse entre las cenizas, sin un adiós, sin nada más que el gesto de liberar las manos.